¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero hoy te encuentres muy bien, muy feliz. Les traigo este video que ya anteriormente les había grabado uno, pero este ya es actualizado. La verdad, yo no soy una experta en cejas, no me considero una experta y alguien que sepa completamente que estos son los pasos que se tienen que seguir para la ceja perfecta, pero es el que yo utilizo y con esta técnica me maquillo las cejas todos, todos los días. Entonces yo quería compartirlo con ustedes y enseñárselos porque a mí me encanta, la verdad. Hay diferentes tipos de términos en las cejas. Este método es realmente muy, muy fácil y no se necesita mucha habilidad para hacerlo. Realmente que les va a facilitar muchísimo la vida al momento de ir a la escuela, que ya ven que amanecemos con mucha prisa. Así que si quieres saber cómo me hago mis cejitas de manera fácil y sencilla, siguen de este video. Lo primero que vamos a utilizar es un lápiz para cejas en color café y voy a rellenar mis cejitas de la mitad hacia abajo, tal como lo estás viendo en este video. Esto va a servir para que se tapen todas esas, todos esos huequitos que hay en nuestra cejita y va a ser muchísimo más fácil el aplicarnos la sombra en nuestras cejas. Voy a agarrar esta brochita angular de MAC con mi sombra favorita para las cejas, que es el Duo de Anastasia y lo voy a poner en toda, toda mi ceja de esta manera. Tal como lo estás viendo en este video, te juro que este es el paso que hago todos, todos los días y a mí me gusta cómo se ve y me dura durante todo el día. Pero tampoco te estreses porque no es necesario tener esta paletita para hacer tus cejas. Puedes usar cualquier tono que tengas en café, en sombras, no importa, solo con que sea cafecito ya con eso la armaste. Ahora recuerda que al principio de la ceja no voy a aplicar mucho, 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 simplemente voy a jalar todo el residuo de todo lo que hice anteriormente y eso es todo lo que vamos a hacer con la sombra. Si sientes que te pusiste muchísimo producto, puedes agarrar un cotonete y quitar el exceso que hayas puesto y después peinarlas con este tipo de brochitas o si tienes algún rímel que ya se te terminó, puedes usar también la brochita. Y ahora voy a utilizar este gel que me va a ayudar a que mis cejitas queden en su lugar todo el día y no se muevan y se vean bonitas y obviamente les dé un poquito, poquito de estilito y les dé un poquito de color también. Ahora voy a poner iluminador abajo de mi ojito o corrector, como le quieras llamar y vamos a aplicarlo de esta manera para que se vea el área como que más limpia, más bonita. Ahí me faltó difuminar un poquito, siempre que hago algo de maquillaje algo me sale mal, pero esta vez creo que la mejoré un poquito esto de mis cejas, lo de mis ojos, así que espero les guste mucho este videíto, a mí me encantó y esto es lo que hago todos los días para tener mis cejitas y ustedes me preguntan a veces en Instagram cómo me las hago y pues aquí está su respuesta de cómo me hago mis cejitas todos los días. Espero te haya gustado muchísimo este video y se te haya facilitado y realmente ya no te da miedo pintarte tus cejitas, ya viste que es muy muy fácil, muy sencillito, sueles tener mucha práctica, prácticalo muchas veces, las veces sea para que cada vez se te haga muchísimo más fácil y recuerda que te quiero muchísimo, gracias por haber visto este video, sígueme, no olvides seguirme en mi segundo canal de vlogs para que conozcas un poquito más de mi vida, de todo lo que hago, cómo me divierto, así que te invito a seguirme y a suscribirte en mi canal de vlogs que te voy a dejar el link acá bajito, redes sociales que te las dejo al final del video y en la cajita de información, te mando un besote, sabes que me ayudas muchísimo dándole like a este video, cuídate mucho y nos vemos en el siguiente videito. Bye, tiempo y... el taxi y el timbre. Malito. Mucho, mucho timbre, moto otra vez. Y... Es que me pones nerviosa, Ferchito. Pero si estás enfrente de mí, ¿cómo quieres que nada? Como que si no estás... Pero yo casi te estoy ayudando. ¿Estoy en así dicho? ¿Dijiste que te gusta la crema o que no te gusta? Que no me gusta la crema. Creo que dijiste que me gusta más la crema. Dije tú me gusta. Ay, qué pendeja. ¡No me veas! Sí, que es... ¡No me veas!